Música Y hoy me iba, más o menos pasó cuatro menos veinte, me iba a trabajar y había una persona que me empujó de la bicicleta, la bicicleta cayó pero yo caí parada y quería mi celular, le digo yo llévate la bicicleta y le dice no yo quiero celular cuando insistió tanto le digo mi herramienta de trabajo y me dijo te lo cambio por un celular más chico con pantalla azul y después ¿Te daba las características como quien te vende un celular? Tenía dos celulares que me mostró, uno que estaba con la pantalla prendida y el otro estaba apagado y me dijo elegí uno de estos dos que querés y después me amenazó que me iba a matar si no le daba el celular y después me dice que también que si yo iba a la, como hablan ellos, a la escana que donde me encontraba me iba a matar a mí y a mi hijo porque me dijo que él me conocía yo nunca lo vi Te amenazó para que, decime, era una persona mayor de edad, vos pudiste ver Sí, mayor de edad, tendría entre 28 y 30 años Vos venías por calle Dorrego, antes de Centenario, ¿cómo fue? Sí, sí, yo bajaba a Dorrego y faltaba 20 metros para llegar a Centenario ¿Te sorprendió que te dijera, mira, me llevo el tuyo pero te dejo alguno a cambio y te muestre así para que elija? ¿Qué sentiste en ese momento? Sí, yo dije, me está tomando el pelo porque, digo, yo entre que me viene a robar mi celular para que me dé otro no, no entendía casi Te quedaste media así pintada, como quien dice Sí Y decime, vos no sufriste ninguna lesión porque cuando te empuja de la bícica es parada No, no, me empujó de la bicicleta y yo lo primero que hice, salté para no caerme y lo único que le miraba que él tenía la mano en un bolsillo que me decía continuamente que tenía un arma Pero nunca exhibió un arma, ¿verdad? No, nunca lo mostró ¿Vos habías sufrido algún otro robo en estos tiempos o es la primera vez? No, la primera vez Bueno, muchas gracias, ¿eh? Muy amable No, gracias a ustedes ¡Gracias!